Música Buenas, bienvenidos a mi canal Biología con Jaime Atencio y esperando que se encuentren muy bien, hoy les estaré hablando sobre las teles híbridos conocidos coloquialmente como el mono araña El mono araña es un primato platigreino no tropical residente en Colombia y Venezuela perteneciente al género ateles y la especie se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción según la lista roja de la UICN El cuerpo del ateles híbrido tiene una longitud de 45 a 50 cm con una cola de entre 72 y 82 cm de largo y un peso que oscila entre los 4 y 8 kg El color del dorso fluctúa desde grisáceo a marrón claro hasta marrón intenso La cabeza, cuello, frente y extremidades traseras con el dorso de la cola son tan oscuros como la espalda y en algunos individuos se acerca al castaño negruzco Las extremidades posteriores son más pálidas y juegan un papel importante como dispersores de semillas Dispersa las semillas de al menos 138 especies de frutas y plantas Esto es el 93,5% de todas las especies de frutas utilizadas En Colombia el ateles híbrido está sujeto a la pérdida de hábitat y a la casa El hábitat es muy fragmentado y puede haberse pocas poblaciones de un tamaño adecuado para ser viables a medio y largo plazo La alteración del hábitat parece ser la amenaza más importante a la población venezolana Los bosques de tierras bajas del estado de Zulia y el pie del monte de Serranía de Perijá están muy deteriorados a causa de la expansión de actividades ganaderas Y eso fue todo, gracias por ver mi video, espero que les haya gustado y si es así me regalan un like y una suscripción para que no se pierdan de más videos Activen la campanita y nos vemos en la próxima Chau